¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sería mucho si le hacemos dos seguidos, ¿no? ¿Sería mucho si le metemos Puro gol de pinch? ¡Otro cabrón! Tres tipos de pinch en un solo partido, güey ¿Era posible eso? ¡Adiós! Tres seguidos, cabrón Tres tipos de pinch en un solo partido, loco Pobrecito, güey Las caras, cabrón No, loco Adiós, cabrón Ok, ok, ok ¿Me estás diciendo que el 75% de la gente Que está viendo este video No está suscrita al canal? Amigo, si eres nuevo por acá Y últimamente has visto todos mis videos Si te han gustado Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y neta, me ayudarías demasiado Así que eso Que no se te olvide de darle al botón de suscribirse Si este canal te está gustando Y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido Así que eso Disfruten del video Y espero les esté gustando bastante ¡GLEEN! ¡GLEEN! ¡Vamos! 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 ¡La llevó bien, güey! ¡La llevó bien, cabrón! ¡Shish! ¡Let's go! ¡Adiós! ¿Cuándo juegas con Varga? ¡Cuándo le invite, güey! Hola, guapo. ¿Qué onda, Argenis? ¡Vengo de Tik Tokio el DLG! Me di a Tik Tokio, pero no sé cuánto tiempo va a detrasar esta madre. Va cabrona detrasada, güey. En Tik Tokio creo que hay mucho más delay. ¡Oh! ¡Double Reset! ¡Y pa' tu casa, cabrón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, pa! ¡Ri-ri-ri-ri-ding! Gracias por los bitazos. ¡Sin ver! Ahí se meten los goles sin ver, hermano. ¿Qué les puedo decir? ¡Tíralo! ¡Carlitos es pro, güey! ¡Carlitos Gamer me ha sorprendido, eh! No quería hacer, eh. No quería hacerte esto, Carlitos. Pero me estás filteando un poquito, eh. Perdón, güey, pero me sacaste mis casillas. ¡Adiós, Carlitos! ¡Chingar a su madre, cabrón! ¡Chingar a su madre, cabrón! G-chat, siguiente partido. ¡Chingar a su madre, cabrón! Ok. ¡Fuck! ¡Para andar de pendejo, güey! ¡Ay, güey! ¡Fuck! ¡Casi, güey! ¡A nada, cabrón! ¡Ah! Gente, recuerden que este tipo de contenido es grabado mucho antes en mi canal de Twitch en el cual todos los días estoy haciendo directos a las 8 o 9 pm hora México. Así que eso, si quieres ver antes que nadie este tipo de contenido te invito a que me sigas en Twitch y no te pierdas ninguno de mis directos. Todos los links están abajo en la descripción. Así que ya sabes, ve a dejar tu follow, ve a checar todas mis redes sociales y no te pierdas nada de mi canal antes que nadie. ¡Bien! ¡Ay! No llegué, güey. ¡My God! ¿Usted va a sufrir chat? Porque soy un rebelde. Venga chat, adiós. ¡Ese güey! No me deja freestylear a gusto, güey Uff, qué flick, güey No mames, loco, casi me voy a la verga Fakeado, güey Míralo No para, loco, es un loco Es un loco, no para Bueno, chat, uno si quieren que lo saque, güey Uno si quieren que lo saque, que ya, güey Mírenlo Mírenlo, el tipo Está loquísimo, güey, va todo No sé qué hace A la verga, sí le dio No me lo esperaba para nada, güey Como les digo, Nene nunca muere, hermanos Lo último que muere es la esperanza, güey Lo último que muere es que Nene pierda, cabrón Entonces es para enamorar a mi ex, verga Enamórala solo, güey, ponerte más mamado Vengo de TikTok, qué pasa, Jorge Vamos a ver qué tal, güey Hola, virga, loco No me lo esperaba para nada Ah, miren, es gran campeón, chat Vamos a ver qué hace un gran campeón contra... Ah, es la final ya, ¿no? Facilitos Los gran champs, tranquilos, loco Aquí gran campeones de me van, güey ¿Saben lo que son los gran campeones para mí? Como patatas fritas, güey Ay, soy un pendejo Caí en el balón, güey Güey, caí en el puto balón Perdón, chat, ya Ay, ya me ganó el primer partido Bueno, chat, como les digo Segundo game Literalmente es 3-0 No hay chance A la verga Me cagué por un momento Venga No tengo gusto Axel Gracias por esos 5 meses, loco Bienvenido a la fila creativa Muchas gracias, loco Un solo hace Qué buena save, güey Y eso va a entrar, ¿no? Nah, el mejor block de mi vida, güey O sea, me hizo una buena save Pero yo le hice mejor una bomb, güey Tengo un chaser, güey Let's go Venga, chat Vamos Super Sonic No, que 3-0 Oh, hijos de su puta madre ¿Quieren que le meta 3-0, güey? Es que estoy tomándomelo de chill, pendejo Si no seas aburrido esto, güey Hijos de su puta madre, güey No le pego al escritorio ahorita Porque tumbo mi celular, güey Ya valió, madre Es el 3-0, güey Olvídalo Ok Ah, aquí él, ¿no? Ah, soy un pendejo O sea, me voy a jugar así Con ver mis streams O sea, me voy a jugar como yo A huevo Uy, no, no, no A mí no me puedes dejar eso, güey Nunca en la vida, cabrón No valió pito el 3-0, chat Olvídalo Uh, 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 uh Got you, bro Adiós, cabrón Quebradito Quebradito, cabrón Que fucking quebradito, güey Adiós, güey Oh La mera safe Ah No voy a hacer el 3-0, güey La puta madre No lo voy a hacer, güey Muy fácil, la verdad Venga, chat Estuvo bueno el ratito de Rocket League La verdad me la pasé muy bien el Rocket No lo voy a hacer